hola qué tal cómo están amigos les habla el camarada trotsky aquí esta vez vamos a hacer el análisis de shiba inu shiba inu es una moneda que ha estado dándonos mucho de qué hablar sobre todo en los últimos días ya que ha tenido un crecimiento bastante interesante pero a qué se debe esto bueno desde luego ya como lo han notado en esta caída hemos visto que el precio está completamente ligado a lo que haga y al son que nos marque bitcoin si bitcoin dice me voy para abajo todas las monedas se van para abajo a excepción de algunas cuantas pero bien qué es lo que pasa con shiba inu porque shiba inu tuvo un crecimiento bastante interesante por ahí de octubre del 2021 llegando a tocar los 88 los 8 mil 800 sí y luego con este retroceso bastante fuerte que hasta el momento no habíamos tenido todavía un cambio de tendencia en esto vemos aquí como formó una consolidación a la baja esta consolidación es extremadamente importante para un cambio de tendencia cuando el precio llega y ya toca piso y este piso se ve tan lineal como esto quiere decir que ya lo siguiente es venir a buscar posiciones a la alza pero ojo con esto porque el el punto de que haya hecho una consolidación aquí a la baja no quiere decir que ya es una tendencia alcista sino que apenas va a venir a buscar lo que sería el desplazamiento a la alza al igual que bitcoin creo que a esta moneda le queda todavía por corregir a la baja antes de venir a buscar una posición alcista pero fantaseamos un poco y veamos qué es lo que pudiera pasar o qué es lo que nos dice el precio que quiere hacer bien después de esta caída como ya vimos rompimos aquí la ema de 200 periodos en la gráfica de 6 horas tratamos de salir de este movimiento pero sin duda ya había muchísima fuerza a la baja por lo que esto nos llevó a tratar de romperlo nuevamente nuevamente lo volvimos a intentar y por último llegamos hasta esta posición donde de la nada si pegó semejante brinco para venir a buscar nuevamente los 35 mil o mejor dicho los 3 mil 500 que es un precio que ya muchos extrañaban y añoraban muchísimo había algunos que incluso ya decían que este proyecto se iba para abajo y que ya no iba a tener una recuperación por lo que muchos aquellos que compraron en esta posición alrededor de los 8 mil 800 que compraron por por fútbol la emoción o porque otro youtuber se los dijo pues bueno el precio se les devolvió y alguien por ahí les dijo holdea holdea y holdearon holdearon y terminaron muchos vendiendo hasta acá abajo bien ahora tenemos este pequeño destello de luz al final del camino con un movimiento que se desplaza la alza y que ahorita justamente en estos minutos está tocando con gran fuerza la ema de 200 periodos pero qué quiere decir esto quiere decir que vamos a venir a buscar nuevamente otro soporte por debajo de los 27 cayendo hasta los 802 no esto quiere decir que el comportamiento normal de una moneda al tocar fondo es hacer un doble piso tener esta consolidación y luego rebotar esto ya lo habíamos analizado en otros vídeos en otros en vivos pero ahorita se los traigo para que lo vean de forma individual solamente para shiva vamos a cambiar la temporalidad y bajamos a la de 10 minutos para ver qué es lo que estamos haciendo exactamente y cuáles son las probabilidades de que lleguemos a tocar hasta abajo es decir que lleguemos nuevamente a tocar el soporte de los 20 de los 17 aproximadamente bien ahorita el precio en temporalidad de 10 minutos ya rompió la ema de 200 periodos y la rompió con mucha fuerza aquí vimos cómo la rompió vino a retestearla aquí por segunda vez la retesteó con lo que sería una confirmación de doble piso y por eso es que tenemos este movimiento con tanta fuerza a la baja es un movimiento muy brusco porque porque ya había tratado de romper la ema de 200 a la alza ok vamos ya la había roto a la baja vino a retestearla aquí trató de subir no pudo luego viene de nuevo a la baja si con una fuerza regular y nuevamente lo vuelve a intentar pero aquí el problema que logra romperlo no sostiene el precio sobre este canal y entonces si todo lo que es la inversión institucional revienta en un short y empujan el precio a la baja aquí lo que está haciendo rci lo que podemos ver que está haciendo rci ya reinicio rci aquí ya tocó el fondo puede que haga una serie de rebotes rci aquí y pudiéramos tener una corrección mediana para que nos saque del precio hasta esta posición aproximadamente si estamos hablando de los 2894 de shiva para luego volver a venir a buscar una posición a la baja la cual puede coincidir perfectamente con la zona de soporte así que nos espera un desplazamiento a la baja bastante fuerte esta es la zona de soporte con la que está luchando ahorita la corrección puede incluso llegar hasta este nivel que sería la zona de resistencia si esta zona de resistencia se sigue poniendo difícil pues ya no queda más que decir que el próximo nivel de hecho lo vamos a sacar con medición vamos a sacar la proyección del banderín situado desde este punto corrigiéndolo a este lado de acá y estaríamos tocando esta proyección del precio este sería el precio que pudiéramos venir a buscar en una bajada de shiva alrededor de los 2487 ya no hay mucho que decirles porque definitivamente el precio ya lo vemos a la baja con gran fuerza la corrección está ahorita a punto de darla porque vemos que rc ya está rebotando en esta zona podemos esperar a que dé el cruce con esta línea roja en un desplazamiento medianamente alcista que no creo que se acerque a la ema de 200 periodos sino que la va a sabrocear aproximadamente por este rango si entonces puede venir aquí intentar y luego fracasar para de nuevo volverse a desplazar a la baja esto sería en la temporalidad de 10 minutos vamos a corroborarlo con otros indicadores le vamos a meter adx y vamos a meter también macd que son los de cajón para hacer este tipo de análisis que es lo que nos dice bueno macd igual se posiciona hasta abajo sin duda quiere venir a buscar la corrección alcista aquí nos daría de hecho está a punto de darla esta es la corrección alcista ya la dio pero como pueden ver la acaba de dar con muy poca fuerza entonces vamos a tener el desplazamiento aquí a la alza si un cruce que puede venir a llegar hasta esta posición y luego volver a chocar a la baja para darnos el doble piso con macd y poder tener ya entonces nuevamente el giro en la dirección del precio así que ahorita podemos buscar bueno de hecho vemos como aquí en la gráfica de macd ya tocamos lo que sería el fondo no hemos tenido otra operación así de fuerte así que ya estamos tocando fondo de esta operación viene la corrección a la alza que puede ser escalonada a este punto retroceso y nuevamente hay otra serie de retrocesos por otro lado si vemos aquí tenemos una tendencia muy fuerte a la baja la fuerza de compra ganó muchísima muchísimo terreno aquí vemos como todavía se mantiene aquí por encima de la fuerza de compra la fuerza de venta está rompiéndola con todo pero vemos cómo empieza a perder fuerza al igual que la tendencia empieza a declinar por lo que es inevitable este cruce de tendencias para darnos un pequeño desplazamiento alcista que obvio si logra romper la hema de 200 periodos el próximo desplazamiento que tenga la alza pues estaríamos reincorporándonos ya a lo que sería la carrera alcista o el ball run que estaba iniciando si no vamos a venir a retestear para buscar el doble piso de la operación por otro lado vamos a ver qué es lo que está haciendo como habíamos mencionado rci está tocando ya el fondo de la operación aquí lo que puede venir a hacer rci es dar una serie de brincos de pequeños brincos con alguno que otro retroceso para venir a buscar ahora esta operación a la alza justamente aquí ok una vez que rci llegue a este punto si el precio no logró cruzar la hema 200 lo siento mucho pero se va a volver a descolgar a la baja con gran fuerza y aquí lo tenemos la operación arriba abajo arriba abajo bien gente pues este es el análisis de shiba inu en temporalidad de seis horas y en temporalidad de diez minutos para que sepan cómo es que se puede desplazar el precio y qué es lo que pudiera suceder al corto plazo también y ya para antes de irnos vamos a hacer una pequeña predicción de qué es lo que pudiera pasar con el precio en un largo plazo o no tan largo plazo sino un mediano plazo para esto vamos a quitar absolutamente todos los indicadores y vamos a especular con lo que pudiera pasar con el precio sin duda yo veo muchísimo futuro para esta moneda creo que una oportunidad de comprar nuevamente a este precio alrededor de los 17 18 20 sería excelente oportunidad para entrar con una inversión bastante jugosa y venir a buscar aquí ya sería cualquier rendimiento porque vemos que desde esta posición traemos 90 100 150 200 300 por ciento de rendimiento si llegamos hasta el punto más alto estamos hablando de un 384 por ciento de rendimiento y creo que esto lo vamos a lograr si no me equivoco aquí tenemos aproximadamente como para 14 de febrero estamos tocando fondo empezamos con el desplazamiento en el mes de febrero finales de febrero estamos buscando ya desplazamiento al alza creo que la primera resistencia a superar sería justamente donde estamos parados ahorita alrededor de los 34 si logra romper esta resistencia creo que va a venir a hacer un retesteo a esta zona para luego venir a buscar la siguiente resistencia que la encontraríamos alrededor de los 47 nuevamente viniendo a retestear la proyección de tiempo ignórenla porque esto puede que sea mucho más rápido luego de esto lo que pudiéramos venir a buscar son estas resistencias las cuales ya son muy variables no tenemos una zona clara de resistencia aquí por lo que puede venir a hacer esta la siguiente nuevamente un retesteo en esta posición para luego venir a buscar el máximo histórico lo cual ya sería en un empujón tremendo honestamente yo no creo que lo logre en una sola así que es muy probable que después de que llegue a esta posición tengamos una zona de consolidación aquí y después de esta zona de consolidación logremos dar el siguiente empuje el cual ya sería escalonado y no sería de un solo golpe sería escalonado y venir a buscar un máximo histórico este máximo histórico yo lo veo yo lo visualizo aproximadamente alrededor de los 11.75 que si nosotros sacamos un retroceso de fibonacci que en este caso bueno sería una extensión de fibo lo vamos a situar pues no estoy tan perdido el retroceso de fibo lo sitúa alrededor de los 12.38 así que ahí tienen el análisis y la proyección si cazan el precio si logran cacharlo desde este punto que está aquí a la baja yo sé que ahorita ya la cartera está muy gastada pero si logran cacharlo desde este punto estamos hablando de un 586 por ciento de rendimiento se los dejo de tarea les habló el camarada trotsky nos vemos hasta la próxima suscríbanse al canal denle like si quieren aprender a hacer el análisis técnico los invito a que se registren en las masterclass las cuales van a poder encontrar aquí en la descripción del vídeo les voy a enseñar lectura de velas formación de patrones cómo leer estos indicadores MACD, RCI, ADX, extensiones de fibonacci, bollinger todo absolutamente para que puedan hacer ustedes su propio análisis técnico nos vemos ¡Vamos!